¡Qué importante es innovar, pero más importante es la labor de los gobiernos locales para impulsar constantemente la innovación y desarrollar una mejor calidad de vida para todas y para todos los habitantes! Esta tarde el premio a las mejores prácticas de gobiernos locales en la categoría de impulso a la innovación es para Zapopan, Jalisco. ¡Muchas felicidades! Buenas tardes. Es un honor recibir este reconocimiento en representación del alcalde Pablo Lemus Navarro. Agradezco a la Revista Alcaldes de México por reconocer el desempeño del gobierno de Zapopan en la mejora y modernización de su gestión pública. Nos pone muy felices ser referentes de gobiernos locales, pero también nos compromete a seguir trabajando en la generación de políticas públicas y programas que incidan en la calidad de vida de la ciudadanía. La capacitación en materia de innovación y buenas prácticas ha sido parte de la columna vertebral de nuestra agenda pública. A través de programas e iniciativas estimulamos el emprendimiento, la capacitación y el aprendizaje de cada sector de la población. Los logros alcanzados no hubieran sido posibles sin la cooperación activa del sector privado, las instituciones académicas y sobre todo de la participación ciudadana. Este reconocimiento es el reflejo del esfuerzo realizado por cada área del gobierno de Zapopan, del liderazgo del alcalde Pablo Lemus y del compromiso de la sociedad por consolidar una mejor ciudad. Muchas gracias. Saludos, muchos saludos hasta Zapopan, Jalisco. Conozcamos ahora la última categoría de premiación de esta undécima entrega del premio a las mejores prácticas de gobiernos locales.